Hoy en día, Internet forma parte activa y necesaria en nuestras vidas. Nos permite comunicarnos, buscar información sobre sucesos actuales en nuestro país o el mundo, conocer recomendaciones en materia de salud, asistir a clases en línea, conectarnos para trabajar desde casa, expresar nuestras ideas o puntos de vista, organizarnos para protestar y mucho más. El acceso e intercambio del conocimiento y contenidos en la Sociedad de la Información son piezas claves para el bienestar y desarrollo de las democracias. El espacio cívico-digital es un lugar fértil para el goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Es por ello que a nivel internacional el acceso a Internet es reconocido como un derecho humano que promueve el desarrollo político, económico, social y cultural de las personas y sus sociedades. En México, el artículo sexto de la Constitución Política señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido Internet, ya que considera a Internet parte fundamental de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información. A pesar de lo anterior, hoy en día existen 33 millones de mexicanas y mexicanos sin conexión y, por lo tanto, en desigualdad de condiciones de acceso a información y conocimientos, lo que genera una brecha en el ejercicio de sus derechos. Para que Internet sea un espacio habilitador de derechos, deben existir estas condiciones. Acceso. Garantizar la conectividad de forma igualitaria, con costo accesible y de calidad a toda la población. Pluralismo. Promover y mantener el espacio para la multiplicidad de voces, puntos de vista y opiniones. No discriminación. Garantizar que todas las personas, especialmente aquellas que pertenecen a grupos o poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad o que expresan visiones críticas o disidentes, puedan difundir contenidos y opiniones en igualdad de condiciones. Y privacidad. Protección a la vida privada y de datos personales. La conectividad es un factor que influye en nuestra calidad de vida. Y al ser una plataforma de ejercicio de derechos y libertades, es necesario y urgente garantizar el acceso a todas y todos por igual. Así como defender una Internet libre, abierta e incluyente.